¿Cómo dice El Dicho? Diez años contigo. El valiente de palabras... Es muy ligero de pies. Familia bonita de El Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Adrián Garra. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Pepe. Muy bien y muy contento de estar ahora reiniciando esta nueva forma de trabajo. Sí, exactamente. Muy contento. Después de una pausita, pues ya regresamos. Si quieres que me platiques, ¿cómo regresas? ¿Con qué personaje? Pues regreso aquí a La Familia del Dicho, a grabar este dicho con Fabián Soto. Este es un personaje que está muy padre porque tiene una afinidad con los chavos y es de estos profesores. Él es un entrenador que está siempre en apoyo de las iniciativas de los chavos, pero descubre algo ahí en los vestidores que hace que un grupo de chicos de tercer año empiecen a quererlo involucrar y por protegerse empiezan a mentir sobre él para correr lo de la escuela, así que van tras de mí, van tras de mi cabeza. Ah, ok. Entonces te están aquí blackmailiando, te están echando tierra. Exactamente. Oye, ¿y tu personaje cómo, qué piensa sobre esto? ¿Cómo le hace para vencerlos? Pues realmente habla con los chavos, pero es todo un grupo que mueve, bueno, voy a espoilear un poco, encuentra drogas, entonces este grupo vende drogas dentro de la preparatoria y obviamente no les conviene que esto se sepa. Entonces arman toda una estrategia junto con gente de fuera para correr al maestro y para evitarse que los lleven a la cárcel, obviamente. Pues un problemón, oye, pero pues ahí sales embarrado tú. Sí, bueno, ahí intentamos, se intenta Fabián, mi personaje, hablar con los chavos, con Itzel y con Paola también, que ellas traen un movimiento también de iniciativa para poder adquirir mayor material para la preparatoria, pero con todo esto se ve turbado hacia que lo corran, pues. Uy, chale, es que pues qué difícil situación, Adrián. Exactamente. Oye, ¿alguna vez te han echado tierra en la vida real? Todo el tiempo. ¿De verdad? Todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? No, 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 no te andas así, pero sí me he visto involucrado en situaciones que realmente no es mi responsabilidad, pero ya sabes, estás en un grupo y eres culpable, ¿no? Eres, digamos, cómplice por el simple hecho de estar ahí, hay que cuidarse con quién andamos, ¿eh? Hay que cuidarse, familia bonita del Dicho, ya lo dijo Adrián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pepe. Te queremos mucho, familia bonita del Dicho, gracias por ver este capítulo y recuerden que aquí en Como Dice el Dicho cumplimos 10 años, gracias a... Gracias a ti.